Bueno, nosotros vamos a inaugurar esta magnífica exposición que se encuentra ubicada en esta sala de exposiciones corporales de nuestro museo. En primer lugar, saludar al alcalde, al resto de compañeros de incorporación que me acompañan y a Pepe en el museo. Esta es sin duda una gran exposición, una de las mejores exposiciones que ha habido en nuestro museo en esta última década. Y bueno, pues como cine, fundatura, está muy bien despedir estos años con una gran exposición como se merece nuestro museo y nuestro pueblo. La exposición se llama Tesoros, materia, ley y forma y se presenta en este museo exactamente cuando se cumplen 10 años desde la creación de nuestro museo. Es una muestra organizada por la comunidad autónoma de la región de Murcia a través de la Dirección General de Bienes Culturales. Y va a estar en nuestro municipio hasta el día 30 de mar. Recoge más de 3.000 monedas que están divididas entre los ámbitos, el espacio romano, el final del imperio, la época islámica y la época moderna. Vamos a encontrar en esta exposición a uno de los conjuntos numismáticos más importantes de época pública, como por ejemplo el de Mazarrón, el romano republicano de denarios que hoy se encontró en la cajuela en San Javier, el tesoro de oro islámico de la calle de San Pedro de Murcia, o el tesoro medieval del nacimiento de la pita en el calladico en Alhama. Este lo conforman 31 monedas de oro y plata del siglo XIII. También podrán apreciar que recogen estas vitrinas una moneda del tesoro de la fragata de Nuestra Señora Ea Mercedes, una moneda de plata del siglo XIX, que fueron acuñadas por el rey Carlos III y la ropa. Todo esto lo podrán ver en esta exposición, que es un viaje a la historia de España, a través de la moneda representada fundamentalmente por yacimientos de nuestra región y principalmente de la zona limitiva. Han participado en esta exposición varios museos, como el Museo Arqueológico Nacional, el Mar de Alicante, el Museo de Arqueología Subacuánica en Cartagena, el Museo Arqueológico de Murcia, el Mar de Elche, y también algunos museos arqueológicos municipales, como pueden ser el de Lorca, el de Ánglas, el de Jornilla, el de Llega, todos ellos han colaborado en esta exposición. Lo quiero también disculpar a los comisarios de la muestra, a Manuel Lechuga, que es además el jefe de sección de museos de Murcia y por un problema familiar estatal que ha tenido que auspicarse. También a María Ángeles Comerlóganas, que ha estado unos 8 días con nosotros mostrando la exposición, por todas las facilidades que nos han dado y es un lujo trabajar con comisarios así por su gran profesionalidad. Por supuesto, también queremos agradecer a la policía local de nuestro municipio que nos ha facilitado por los traslados de las monedas y todo lo que debemos necesitar en cuanto a la seguridad en el montaje de esta exposición. A Pepe, al personal del museo, como siempre, a Maripá, a Diego, que además ahora tenemos un día de muchos eventos y estamos sacando obras de un de Lorca, y hoy especialmente a Antonio, el conserje, que ha hecho una gran labor en esta exposición, ha trabajado desde pintura de paredes, montaje de vitrina, y yo creo que lo hemos tenido a todas horas sin descanso y especialmente hoy se lo vamos a dedicar a Antonio, nuestro consejo de cultura, que lo tenemos siempre dispuesto. A personales que trabajan en el museo, sin duda, y a todas las personas que nos han ayudado en el montaje de esta exposición, que estará hasta el 30 de mayo, y para que disfruten de todos los agresinos como se merecen, una gran exposición en nuestro gran museo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Saludar a todas las personas que nos acompañan aquí en esta exposición. En el año 2005 se inauguró este magnífico lugar que tenemos aquí. Anteriormente, en vez de ser museo, era centro, y pues por eso va a llamarse Museo Atlántico de España. Y qué mejor forma de conmemorar esos 10 años de este centro que conecta magníficas exposiciones. Una de las mejores exposiciones que se ha traído a este emblemático lugar. Anteriormente, últimamente existía el trueque como moneda de cambio, cuando alguien quería comprarlo, pero se cambiaba, se cambiaba cosas, y poco a poco se fue introduciendo la moneda. En principio era moneda alimentaria, poco a poco se fue perfeccionando. Hoy en día en la actualidad la moneda sigue existiendo, como todos lo saben, junto con otros medios de pago, como la sociedad la evolucionaria. A través de las diferentes monedas se ha ido viendo ese cambio que se ha ido produciendo en las diferentes sociedades. Cambios culturales, también en la sociedad, cambios en la ideología, cambios políticos, etc. Esta magnífica exposición recoge monedas de la región de Murcia y también de la provincia de El Cali. Concretamente nosotros que hemos puesto nuestro barito de arena también a través del yacimiento que tenemos ahí en La Pinta, el yacimiento del genérico, y se complementa con monedas también del tesoro de la Mercera. Esa fragata, ese navío que se murió hace ya muchísimos años y hemos tenido la suerte de recuperar su valor, sobre todo, todas las monedas de plaza que existían. Como digo, es una de las mejores exposiciones que se ha traído aquí a este mismo lugar, a este consejo biológico, y bueno, pues espero que les guste y disfruten con las más de las mismas monedas que hay en esta exposición. Muchísimas gracias. Vamos a empezar a la invitada y vamos a entregar ahora el catálogo a todas las personas que han venido a esta exposición. Gracias.